La mayoría de estos, golpe al punto, operan independientemente en aquellos sitios donde tradicionalmente no está el punto organizado de una organización criminal definida. Pero por eso es que es importante esta iniciativa, porque en 8 operativos, 123 puntos han sido desarticulados. 123 puntos que están en las canchas de abanaceto, que están en las comunidades, que están en residenciales, que están en áreas que no son residenciales, que están dentro de negocios. Y por eso es importante, porque son los puntos que la comunidad exige que la policía y el Departamento de Justicia intervengan, porque llevan operando abiertamente por muchísimo tiempo. Y poco a poco, uno a uno, se ha ido desarticulando. Hicimos un compromiso de que todos los meses íbamos a tener operativos golpe al punto, y hemos hecho golpe al punto todos los meses. No, definitivamente no. Como hemos dicho, esto es una misión compartida. Y tiene que venir acompañada de la comunidad en volverse, en volver a rescatar su comunidad. Nosotros hacemos el trabajo de eliminarle el punto, le damos las herramientas con diferentes agencias de gobierno, para que ellos se apoderen de nuevo de esa comunidad, y sean compañeros y alianzas con las autoridades. ¿Para qué? Para prevenir que vuelvan otras personas a tratar de ocupar ese espacio que hoy dejamos vacío. ¿Hay alguna relación con un asesinato? ¿O sea, las personas detenidas en sus casos se van a ir asesinando? Están más o menos investigaciones, varios asesinatos aquí en el área de Ponce. En uno de los allanamientos se ocupó un arma de juego y será analizada para ver si tiene relación con algunos de los asesinatos recientemente aquí en la región de Ponce. ¿Alguna información adicional con relación al atraco al casino de Río Grande, donde se señala que por lo menos la evidencia que tiene la policía por donde pueden comenzar es lo que se graba del casino cuando estas personas llegan? ¿Alguna información? Sí, mira, se está trabajando en todos los ángulos de lo que ocurrió allí, ¿no? Usualmente, un tipo de asalto como este en un área tan segura y con tanta vigilancia de cámara, pues nos lleva a pensar que puede haber habido una información o participación interna. Se recuperó un vehículo, se recuperaron sobre 10 mil dólares, básicamente por la respuesta rápida de las unidades de operaciones tácticas cuando se enteran del incidente, las máscaras. Pero la investigación, pues, está en este momento en la etapa inicial, pero usualmente es indicativo de una participación interna.